Gracias por ver el video. ¡Me amo! ¿Y usted qué hace aquí? ¡Yo vivo aquí! ¿Y dónde duerme? No se los puedo decir. Usted tiene que irse de aquí. Porque luego se aparece el chivato por aquella colina y ustedes van a estar condenados para siempre. ¿Y por qué vamos a estar condenados? ¿Qué es un chivato? Este es el macho de las cabras. Es un chivato diferente. Tiene los cuernos de oro y es el mismo diablo. No te acerques a ese lugar. ¿Por qué? Si no tengo miedo. Porque tiempo atrás vinieron unos muchachos que bebían cerveza. Y uno se desplomó. Llegó la policía y lo llevó de a pedacito. Llegó la policía y lo llevó de a pedacito.